Que sintoniza Salud TV Que hay por este canal Y sepa usted Que para sus dolencias En este programa hay Para toda una receta Ay, cuánto conocimiento se desborda Cómo llueve, cuál diluvio Y para dirigirlo está La doctora Elisa Rubio Hermoso, muchísimas gracias Levi, gracias por esa entrada tan espectacular. Él es parte del staff de La Noche Esta Uva, a quien vamos a conocer más adelante. Pero en este jueves 3 de mayo yo estoy acompañada acá por Gabriel Salazar, el turrón, súper bien acompañada, ya todo el mundo lo conoce, que ha venido a comentarnos un nuevo proyecto. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estamos? Mire, estoy contenta, que bárbaro le di, ¿verdad? Le di con la canción muy bien hecha. Doctora, estoy feliz, gracias a todos por darme la oportunidad. Qué hermoso set, qué grande, es lo más grande que he visto en el grupo Megavision. ¿Y saben qué? Vengo a hablar del bingo. Rapidito les voy a robar unos segunditos para decirle que el próximo domingo 13 de mayo vamos a comenzar algo nunca antes visto en El Salvador. Vamos a dar muchos premios en vivo, vamos a tener una hora para que usted pueda jugar bingo con nosotros. Así como todos los domingos es sagrado para comer pupusas, para estar en familia, quizás puede ser la única vez que cenamos en familia, porque el trabajo es difícil, el domingo 13 de mayo la invitación va para toda la familia para que compre su cartón de bingo y pueda ganar premios como un auto 2018. ¿En serio? Un camión, un camión enorme para que usted emprenda un negocio, para que haga lo que quiera con él y aparte una casa. Eso solo para comenzar. ¡Qué buenísimo! Y esto va a ser canal 19. 19, en canal 19 es la cita para que usted pueda estar a las 7.30. Anótelo por favor, domingo 13 de mayo a las 7.30 en canal 19, una hora vamos a estar. Una hora. Y en una hora vamos a dar 50 giros de la suerte también, que son vales de supermercado de 100 dólares. Todo eso en una hora. La primera cita es este próximo domingo 13 de mayo a las 7.30. ¿Y cuál va a ser la mecánica para que la gente pueda participar? Lo único que tiene que hacer usted es comprar los cartones en todos los pagos 7.24. Ya están a la venta. ¿Dónde están los pagos 7.24? En las farmacias, en los super, en las tiendas, en las gasolineras. Solamente pido un cartón para participar en el bingo de 19. Vale 3 dólares el cartón y tiene doble oportunidad, doble cartón para que pueda jugar. Es emocionante jugar bingo. Todos en alguna vez, en un momento con frijolitos o con maíz o con maicillos jugamos bingo. Solo que ahora lo vamos a jugar con todos esos premios. Y nada más y nada menos que con el turrón como animando ese bingo y pudiéndonos ganar una casa. Una casa, un auto nuevo y de paquete 2018 y un camión y le podemos amueblar toda la sala. Pero para que conozcamos más, la invito a que veamos esto. Pero antes de ver esto, yo quiero, recapitulemos. 7 de la noche, el domingo. 7.30, domingo, canal 19. Domingo 13 de mayo. Excelente. Bueno, veamos la promo, por favor, para que sepa un de qué se trata. ¡Bingo! 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 Todos los domingos vamos todos a jugar. Vamos a ganar. ¡Júgalo ya! ¡Bingo! ¡Cómpralo! ¡Bingo! ¡Júgalo! ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Júgalo ya! Grita a bingobos también. El bingo televisado de El Salvador. Primer sorteo, 13 de mayo, por canal 19, 7.30 pm. Comprá tus cartones ya. En puntos de venta, pago 7.24. ¡Búscanos en redes sociales! Ahí estoy y esto es lo que le quería enseñar. Doctora, aquí está. Este es un cartón. Así es como se va a jugar. Va a ser totalmente en vivo. Esto lo puede comprar usted y todas estas oportunidades tiene de ganar. Y lo que usted va a hacer es estar con su familia tachando. Si sale N23 y lo tacha y después sale O70 y cuando usted llene todo el cartón va a ganar premio. Así que solo había venido a robarles estos minutos para que estén pendientes el próximo domingo, 13 de mayo, 7.30 de la noche en Canal 19. ¡Grupo Megavision! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel, por esta invitación. Y nosotros nos vamos a ver la cápsula para ver de qué vamos a platicar el día de hoy. ¡Bingo! 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 Las hemorroides se pueden definir como venas hinchadas en el ano y en la parte inferior del recto, parecidas a las várices. Son varias las causas de las hemorroides, aunque a menudo se desconoce el origen específico. Pueden producirse como resultado de un esfuerzo al evacuar los intestinos o debido al aumento de presión en esas venas durante el embarazo. Las hemorroides pueden encontrarse dentro de recto o aparecer debajo de la piel alrededor del ano. Este diagnóstico es de consulta muy frecuente. Se calcula que casi 3 de 4 adultos los han padecido de vez en cuando. En ocasiones no provocan la aparición de síntomas, pero a veces causan picazón, malestar o sangrado. Y puede llegar a formarse un coagulo a lo que se le conoce como trombosis hemorroidal. No se trata de algo peligroso, pero puede ser extremadamente doloroso. Y a veces puede ser necesario realizar una incisión para drenar la sangre. Por suerte, existen muchas opciones eficaces para tratar las hemorroides. Muchas personas pueden aliviar sus síntomas con tratamientos caseros y cambios en su estilo de vida. Aprenda con nosotros cómo hacerlo junto a nuestro staff de profesionales. Bueno, así es, ya lo escucharon. Vamos a hablar de este día de las hemorroides, de esa molesta patología que muchas de las personas que nos están viendo probablemente han padecido o padecen y han tenido que consultar o sencillamente por temor no lo han hecho. Hoy van a aprender el por qué se dan, van a aprender cómo vamos a prevenir los problemas, los dolores y cómo se tratan. Bueno, para hablar de este tema, nuestro primer invitado, especialista en nutrición, el licenciado Rodrigo Valdivieso. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Gracias, doctora. Y aquí feliz de compartir con ustedes este manejo, ¿verdad? Que a veces no lo decimos, sobre todo los hombres, pero existe en realidad. Y se puede tratar con nutrición también. Definitivamente, siempre como lo he dicho, la alimentación es la base, ¿verdad? Es importantísimo. Pero claro está, cuando ya tenemos el problema y necesitamos ser tratados, pues aquí buscamos coloproctólogo, el doctor Francisco Quintanilla. ¿Qué tal, chico? ¿Cómo estás? Un gusto estar en tu programa otra vez, Elisa. Feliz de estar con la audiencia. Y esperamos poder aclarar las dudas que surjan. El gusto es nuestro de tenerte por acá nuevamente. Y especialista en gastroenterología, no nos puede faltar el doctor Raimundo Sandoval. ¿Cómo está, doctor? Gracias. Buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente aquí en el programa. Muchísimas gracias. Entonces, a los tres por acompañarnos. Bueno, entonces, ya escuchamos hemorroides, ya vimos un poquito la cápsula. Ya nos quitamos aquello, chico, de que todos tenemos hemorroides, porque se llaman las venas, ¿cierto? Hablemos un poquito de esa parte de la anatomía, que así se llaman, venas hemorroidales, ¿no? Así es. Las hemorroides son bolsas de sangre que se forman porque se juntan arterias con venas. No tienen una función específica porque no se ha podido evidenciar científicamente para qué nos los ha puesto Diosito, pero se cree que puede tener una función en la etapa en que estamos aprendiendo a dejar los pañales, en la etapa en que estamos aprendiendo a controlar nuestros esfínteres. Entonces, otra función no se le ha encontrado, las hemorroides, como te dije, son bolsas de sangre que se forman porque se juntan arterias con venas. O sea, que vendrían siendo como colchoncitos, como cojinetes. Como almohaditas de sangre. Como almohaditas de sangre, o sea, almohaditas que están formadas por sangre. Sí. Y que realmente podría ser que su función sea ayudar a controlar esfínteres. En la etapa en que estamos aprendiendo a controlar los esfínteres, en la etapa en que estamos aprendiendo a dejar los pañales, porque después se le ha buscado alguna función y no se la ha encontrado. Y realmente no tienen. Ok, entonces, ¿por qué de pronto se convierten en patología, doctor Sandoval? Sí, estos paquetes hemorroidales en cierto momento pueden pasar de ser una, algo de parte anatómico a ser un problema grave e incómodo de salud. Entonces, ¿cuándo? Cuando aparecen dilataciones. Estas dilataciones que se forman pueden dar lugar a diferentes complicaciones. Como es la presencia de coágulos en el interior de estos paquetes que se llama trombosis hemorroidal. Esta trombosis hemorroidal no es más que una vena de los paquetes hemorroidales que tienen en su interior la presencia de un coágulo. Para poder entender un poco más de esto, me gustaría mencionar que existen dos tipos de hemorroides, las internas y las externas. Las internas son las que encontramos estas entre ambas divididas por la línea pectínea. Y hay otras complicaciones como sangrados, dolor, prurito, que pueden aparecer en esto. En ese momento ya las hemorroidas pasan a ser una enfermedad hemorroidal, que es lo importante que debemos de entender. Excelente. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Canto porque a mí me nace, canto porque le he sentido, porque tengo un corazón que al cantar acelera sus latidos. Para toda ciencia y arte, siempre hay un entendido. Y si hablamos de Salud, ellos son los escogidos. Que barro, barro, excelente. Y nuevamente, gracias, Levi, qué bonito. Ya vamos a estar conociéndolo más adelante y todos los detalles de ese nuevo programa que se estrena el día de mañana. Pero bueno, continuemos hablando. A ver, Francisco, entonces hablemos cuáles son los factores de riesgo para que una persona convierta sus venas hemorroidales en una patología hemorroidal. Ok, la verdad que son diversas causas, no es una en específica. Entre a la cabeza el estreñimiento. Las personas que cuesta que vayan al baño tienen que hacer mucha fuerza. Eso incrementa la presión a nivel arterial y hace que la hemorroide se congestione más. Lo contrario, cuadros de diarrea severos pueden también enfermar las hemorroides, el sedentarismo, la obesidad. En el caso de las mujeres, los embarazos, se dice que una de cada tres mujeres embarazadas puede tener una crisis hemorroidal durante el embarazo o en el posparto. También el hecho de quedarse mucho tiempo sentado en el inodoro. Sobre todo ahora con los teléfonos inteligentes, es un mal acostumbre que tenemos, sobre todo los hombres, de ir al baño, quedarnos sentados viendo las redes sociales. Eso es un pésimo hábito, porque lo que pasa es que se está cargando mucha la presión a nivel del conducto intranal y eso hace que las hemorroides se enfermen. Te explico así rápidamente. Las hemorroides tienen dos componentes, arterias y venas. Las arterias le llevan la sangre, las venas recogen la sangre. La parte que se enferma de las hemorroides es la parte venosa. Las venas no logran vaciar la sangre. Entonces, cuando no logran vaciar, lo primero que pasa es que se congestionan. Se hacen más gorditas las hemorroides. Cuando la arteria le intenta pasar la sangre a la vena, no puede hacerlo. Y como la arteria lleva mayor presión, entonces lo que se rompe al final es la arteria. Pero lo que está enfermo verdaderamente es la vena. Por eso es que dentro de parte del tratamiento están ciertos medicamentos que lo que ayudan es a descongestionarlas. Mire que interesante, por lo tanto siempre se ve, o sea, la gente que está en casa probablemente podría pensar que solamente eran venas. No. Pero en realidad están comprometidas ambos vasos sanguíneos. Tanto las arterias como las venas en diferentes formas, una por la otra. Entonces, esas causas que te mencioné, estreñimiento, diarrea, obesidad, sedentarismo, los embarazos, antes los anticonceptivos que se usaban hace mucho tiempo, ya con los nuevos ya no. Todo eso hace que las venas tengan una mala función y las hemorroides se enferman. Mira que interesante, me acabas de mencionar sedentarismo, estreñimiento, obesidad. Todos estos son factores modificables y ciertamente con mucho que ver la alimentación, ¿cierto, Rodrigo? Sí, cierto. Y es que parte del tratamiento es el consumo de la fibra y como sabemos existe la fibra soluble y la insoluble. Estas se encuentran en los alimentos, la insoluble en la avena, nueces y la soluble en las frutas y vegetales. Aumentando, como el doctor decía, la actividad física se puede llegar a tratar, ¿verdad? El problema. Mire que bonito, fibra, entonces hay dos tipos. Dos tipos. Repitamos esto. Soluble, ¿qué quiere decir soluble? Soluble que se solubiliza, ¿verdad? Sobre todo que es la que ayuda como a la formación y la otra, la insoluble es como a la evacuación. Y todo esto lo podemos encontrar obviamente a través de la dieta, pero también siguiendo un plan alimentario enfocado en aumentarla, ¿verdad? A través de la dieta. Entonces hablamos que la soluble está en alimentos como por ejemplo mencionabas. La soluble en frutas y verduras, sobre todo que las verduras vienen siendo como del top de 50, la más alta en fuente de fibra, las verduras y también fuente de proteína y lo demás. Y la insoluble serían como los alimentos integrales, como la avena. La gente le tiene miedo a la avena, voy a engordar, dice, pero en realidad ayuda muchísimo. ¿Qué otros? En cuanto a la fruta, ¿la fruta es fuente de fibra? Sí, es fuente de fibra, pero también siempre consumiéndola con moderación, ¿verdad? Nos va a dar otros nutrientes, digamos las vitaminas, los minerales, también son fuentes de calorías. Y también, sobre todo, yo me enfoco en la dieta más que todo en los vegetales, porque sí, a pesar de que las frutas incluye fibra, los vegetales son por ende como el alimento más alto en fibra. Entonces podemos como enfocarnos en esa parte. Te voy a hacer una pregunta que yo quiero que le aclaremos a la gente que nos está viendo si esto es mito o es realidad. Ok. La naranja, el bagazo de la naranja, ¿a dónde está la fibra realmente? ¿Me tengo que comer la naranja con todo el bagazo para que esto funcione como fibra? Fíjese que en ese caso, doctora, sobre todo, yo me enfoco en que la naranja, en este caso, usted está comiéndose la naranja y se está comiendo prácticamente la fruta, no la está exprimiendo. Por ese motivo, sí es recomendable, pero no es que nos tragamos el bagazo, ¿verdad? Pero al menos estamos masticando y va parte de la naranja. Entonces no está en el bagazo, porque, o si está en el bagazo, vamos a ver, chico, tú sí lo recomiendas. La naranja, la parte blanca, eso es fibra. Y realmente tú has escogido la palabra perfecta para definir fibra, bagazo. Todo lo que nosotros consumimos de fibra es un bagazo que entra y sale, no es un aporte nutricional. No es algo que no te va a engordar, exacto. No engorda, nutrientes. No es un nutriente, es un formador de heces y por eso es que nosotros insistimos en la alta ingesta de fibra, porque todo lo que nosotros vamos a ingerir de fibra va a ser sacado. Entonces, las frutas tienen dos componentes, también los vegetales, pero mayormente las frutas. Las frutas tienen el componente fibra, que lo que va a hacer es formar pupú. Y sacarlo, y ayudarte a sacarlo. Y algunas frutas tienen un componente laxativo, un laxante natural. Por ejemplo, la papaya tiene una sustancia que se llama papaina. La naranja tiene un componente laxativo. Hay hojas de sen, que es un laxante natural. En la naturaleza encontramos la respuesta, ¿verdad? En la alimentación encontramos la respuesta. Excelente, muy interesante. Entonces, el bagazo no me va a engordar, así que ya se lo puede comer. Y al contrario, le va a ayudar a despecar y a ayudar un poquito a ese estreñimiento. Hablemos de la avena. La avena vendría siendo como un producto insoluble y además de darnos, de formar las heces, me va a tener como satisfecho. Porque normalmente la gente se pone a dieta y dice, voy a tener hambre. Pero lo que hacemos, al menos los nutricionistas, es aumentar el consumo de la fibra para que la persona esté más satisfecha por más tiempo. Y aparte no van a haber tantas subidas de azúcar y bajada, ¿verdad? Entonces, podría ayudarnos mucho a esto, el proceso. ¿El pan integral, por ejemplo, me ayuda? El pan integral, el arroz integral, la pasta integral. Yo le digo a la gente, si bien es cierto que vamos a hacer un cambio de hábitos, hagámoslo gradualmente. O sea, empecemos con pan integral y así hasta tener el consumo adecuado. Muy bien. Y esto no hay contraindicación según edad, el pan integral, la pasta integral, el arroz integral. De hecho, lo que se necesita alrededor son unos 25 a 30 gramos. Hasta 38 gramos para nosotros los hombres o 25 para las mujeres. Pero es un proceso que vamos, si no lo consumimos nada, gradualmente. Muy bien. A ver, doctor Sandoval, hablemos un poco de la sintomatología que puede estar mediendo en sí la patología hemorroidal. Usted mencionó un poquito, pero ahondemos algo más. Sí, este problema ya cuando ocurre lo que es la enfermedad hemorroidal, se puede presentar de diferente forma. Uno de los más frecuentes es el sangrado rectal, o sea, la presencia de sangre. Generalmente, este sangrado hemorroidal es una sangre roja rutilante que aparece después de la defectación o, generalmente, el paciente se refiere a manchar el papel higiénico con sangre. También puede haber presencia de dolor. Este dolor, generalmente, es signo de trombosis, que es una de las complicaciones que pueden presentarse. Además, está la presencia de prurito anal. Como se crean irregularidades en la región rectal, la higiene no va a ser la más adecuada. Las bacterias van a incrementar y eso va a generar el picor, sobre todo por la nocturna. Y muchas veces confundido con la presencia de parasitismos. Además, se puede haber lo que es secreciones que manchan la ropa interior. Y es muy importante, ¿verdad? Que como otros síntomas, poder diferenciarlos de otras enfermedades. Creo que posiblemente podemos ahondar en el tema. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Acabamos de aprender en este momento cuántas palabras nuevas me llevo para mi repertorio. Trombosis, escuché decir al médico. No comprendo a su plenitud qué es lo que significa. En este programa no hay una sola cosa que los expertos dejen a media. Por eso en este momento lo único que puedo hacer es dar paso para que ellos continúen el mismo tema en el que se quedaron anteriormente. Mientras yo sigo cantando y cediendo, cediendo para que ellos sigan compartiendo de su conocimiento. Excelente, bueno, gracias Levi. Dolor, ardor, sangrado, plurito, sensación de bulto en el ano. Tengo sensación de que el paciente no logra satisfacer después de la defecación. Entonces, lo primero examinar. Nosotros en base a la historia, lo que el paciente nos cuenta, ya nos hacemos una idea y podemos diferenciar de otras enfermedades. Pero lo importante es examinar al paciente. Óigalo bien, examinar no se salva de esa examinada. Por favor, deje de creer que solo con que le va a contar al médico, él ya va a saber que tiene. Él lo sospecha, lo intuye, pero tiene que comprobarlo. Así es. Y en esto tienen que tener claro que el examen, primero, es cierto que da pena, pero para eso nosotros sabemos guardar el pudor del paciente. El examen se hace acostado, acostadito sobre su lado izquierdo usualmente. Entonces, nosotros lo primero que hacemos es hacer una inspección por fuera. Para eso separamos los glúteos, las nalgas. Le pedimos al paciente que haga ciertos ejercicios, que puje, que apriete. Nosotros podemos ver si se exteriorizan las hemorroides internas, si hay una complicación de las hemorroides externas. Después, si el ano no está inflamado, no hay ninguna lesión, no hay ninguna úlcera, no hay ninguna fisura, o sea, nosotros debemos examinarlo por dentro, hacer un tacto rectal. Un tacto rectal no duele, no genera dolor. Lo único que se percibe es como las ganas de querer ir a hacer del 2, pero dolor no hay. Y es un examen rápido, son 5, 10 segundos lo que uno se demora, pero ya con eso uno puede hacerse una idea. Y el tercer paso es hacer una anoscopía, porque metiendo ese tubito y poder evaluar el conducto anal, vamos a poder ver cómo están las hemorroides internas. Entonces, esos serían los 3 pasos dentro del examen. Primero, una inspección por fuera, hacer un tacto rectal y ver directamente mediante una anoscopía. Excelente. Entonces, ya lo escucharon. Ahora, ¿cuáles son otras patologías que podríamos encontrar? Es decir, diagnósticos diferenciales de hemorroides, doctor Sandoval. Sí. Esta clínica puede responder a diferentes patologías. Y durante el examen físico podemos encontrar, sumado a la anoscopía, otras patologías que no son hemorroides, como es la presencia de fístulas anales, los accesos perianales, eritema perianal, las papilas hipertróficas, la papilitis, también hasta presencia de cáncer. Cáncer anal, cáncer rectal. He encontrado pacientes también con dentro de la ampolla rectal la presencia de pólipos. Pólipos que protuyen hacia la... por fuera y los pacientes pensaban que eran hemorroides porque también tienen tendencia a sangrar. Además, de estos diagnósticos que están sobre la región rectal, podemos, si tenemos clínicamente un paciente que tiene pérdida de peso, comienza con sangrados, pero con más compresencia de coágulos o sangre más oscura, puede requerir otros exámenes para hacer el diferencial, como una rectosimoidoscopía o una colonoscopía, que nos ayuda para descartar otras enfermedades como divertículos, cáncer de colon, cáncer de sigmoides, pólipos más internos dentro del tracto. Y todo esto debe ser diferencial y considerarlo dentro de estas patologías, ¿verdad? Como diferencial de un proceso hemorrhidal que es lo más frecuente. Yo sé que la enfermedad hemorrhidal es muy frecuente, 4 de cada 100 personas la sufren, pero hay otras patologías que pueden ser y no dar un diagnóstico exacto puede retrasar una conducta más adecuada, muchas veces oncológica y complicarse el paciente. Por eso es que hay que hacer un diagnóstico. ¿Se dan cuenta entonces por qué es importante que usted no puede evadir la consulta? Porque hay demasiadas patologías que pueden estar simulando que sean hemorroides, que a lo mejor usted dice, no, yo siento que algo se me sale, esto es un hemorroide, y puede ser otra cosa, puede ser un pólipo, puede ser, si tengo picazón, puede ser una fisura, ¿cierto? Sí, correcto. O sencillamente puede en algún momento dado, esta zona es una zona bien delicada, bien suavecita, chico, ¿puede sangrar alguien, manchar el papel higiénico porque se limpió demasiado fuerte y no tener nada? No. No. Tiene que haber algo. No puede ser. Puede haber una, hay mucha gente que es excesiva en su limpieza y debido a eso se agrieta la piel, pero eso no es normal. Exacto. Entonces, no debe haber sangrado, de hecho, el acto defecatorio tiene que tener ciertas características. Primero, debe ser rápido, nosotros deberíamos de defecar en menos de cinco minutos, debe ser un acto que no genere síntomas, ni dolor, ni ardor, ni sangrado, y debe ser... Ni de gran esfuerzo. Ni de gran esfuerzo. Y lo otro es que debemos quedar satisfechos, ¿verdad? No quedar con la sensación de que tenemos todavía y que aún falta sacar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, fíjese bien, esto es importante porque muchas veces en la consulta yo le pregunto al paciente, padece usted estreñimiento y me dice, no, doctora, yo voy al baño todos los días. Pero, ojo, no significa que porque usted va al baño a defecar todos los días, usted no tenga estreñimiento. ¿Hay alguna característica en las heces, además, que nos podría estar hablando de que no tengo estreñimiento? Sí. Bueno, primero, para definir cuál es lo normal de ir al baño, es de tres veces al día hasta tres veces por semana. ¿Eso es normal? Eso es lo normal. Ah, muy bien. Siempre y cuando se cumplan las características que te mencioné. Que hemos mencionado. Que sea rápido, que sea satisfactoria, que no genere síntomas. Que no genere esfuerzo. Que no genere esfuerzo. Y que me quede satisfecho. Satisfecho. Entonces, eso es el parámetro normal. Ahora, las características de las heces. Ideal es que debe ser un cilindro fecal como una salchicha gruesa. Un salchichón grueso formado blando. Ya, si se sale de eso, por ejemplo, que es lo más común que vemos, que los pacientes dicen, ah, es que hago como gatito, como cabrito. Como conejito, que son pelotitas. Eso no es normal. Eso es falta de fibra. Falta de fibra. Falta de líquidos. Y de líquidos. Lo contrario. Esas demasiado aguadas. Eso no es normal. Ahí hay que investigar algo más arriba que está haciendo que no esté teniendo una buena digestión. Yo pido disculpas a la gente porque yo sé que es la hora en la que estamos probablemente almorzando. Pero es importantísimo que establezcamos también esto. Esas demasiado voluminosas que incluso tapan los inodoros. ¿Son normales? Aquí va a haber que definir cómo es el patrón defecatorio de cada paciente. Porque puede ser que haya un retardo en el movimiento intestinal y que por eso cuando venga a defecar el paciente saque todo. Entonces hay que investigar cómo está la motilidad, los movimientos intestinales. Ok. Muy bien. Entonces esto es para definir. Nos salimos un poquito del tema, pero es por el hecho de que el estreñimiento es de los principales factores de riesgo para que usted pueda padecer una patología hemorroidal. Por eso me interesa que aclaráramos esto. ¿Cómo vamos a tratar media vez? Ya quitamos todos los diagnósticos diferenciales que mencionó el doctor Sandoval. ¿Cómo vamos a manejar las hemorroides, chico? Dependiendo de los síntomas. Cada paciente es diferente. Nosotros tenemos que saber primero qué tipo de hemorroides es la que nos está afectando, si la interna o la externa. La interna nos puede dar sangrado, plurito, sensación de bulto. Rara vez nos va a dar dolor. Como bien lo mencionó el doctor Sandoval, la que nos da dolor es la externa, cuando se rompe y forma un coágulo. Eso es la trombosis. Entonces, dependiendo de cada paciente, de cada grado de hemorroides, así van a ser las terapias. Puede ser desde modificar los hábitos, dar tratamiento para descongestionar las venas. Recordamos que el problema era que las venas están congestionadas, entonces podemos dar cápsulas, pastillas, para que mejoren la circulación a nivel de las venas. Puede haber también cremas hemorroidales, que estas deben ser colocadas internamente. Las cremas hemorroidales no deben ser colocadas por fuera, porque eso lleva esteroides y eso altera el pH de la piel. Entonces, no deben ser colocadas por fuera, solo internamente. Y de ahí, si el paciente está muy comprometido, podemos hacer o ligaduras de hemorroides o cirugías de hemorroides. Muy bien, vamos a dar una pausa y al volver vamos a hablar de qué complicaciones pueden haber y de otro tipo de manejo que es importantísimo, que es la alimentación. Pero antes veamos la siguiente nota de Food Style, los alimentos que complican las hemorroidales. Y volvemos. Estás viendo Salud TV Hola amigos de Salud TV, mi nombre es Carlos Ramos Hainz. Voy a cantarles un fragmento de una de mis canciones favoritas, A veces, de Nicho Hinojosa. Porque a veces te pienso, porque a veces te lloro, porque a veces no encuentro las palabras para decirte que eres todo. Es que estás en mi mente, cada vez que respiro, porque vida no me importa nada, cuando no estás conmigo. Quiero sentirte aquí en mis brazos todavía, enamorarme más de ti, hacerte mía, como la primera vez. Gracias amigos de Salud TV, eso es todo. Personas como tú solo necesitan un poco de apoyo y en Grupo Megavisión estamos apostándole al talento nacional con un nuevo proyecto lleno de comedia, sketches y música. La noche está uva. Gran inicio este viernes 4 de mayo a las 8 de la noche por Canal 21, tome el control. Seré breve, es mi turno de dejar verme De que al fin usted pueda conocerme Que yo pueda contestar Lo que la doctora aquí presente me quiera preguntar Lo que la doctora Elisa me quiera preguntar Excelente, muchísimas gracias Levi, qué gusto. Mire, un saludo al doctor Carlos Ramón Hines, qué bonito, qué talento. Y talento como ese es el que vamos a encontrar en el nuevo programa de Megavisión, La Noche está Uva, ¿cierto Levi? Sí, 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 claro. Pues La Noche está Uva es un programa muy lindo que tiene como base dentro de sus parámetros el reconocimiento de artistas de ya mucha categoría y de mucha trayectoria y no estoy solo, estoy con un elenco de personas pero increíbles, genios, genios ya René Alonso, Sharon Salazar, Juanjo González que van a estar también siendo parte de los presentadores este programa tiene un poco de todo pero entre tantas cosas que tiene el amor es lo principal porque es con mucho corazón que lo estamos haciendo para todo El Salvador hay sketches, hay dinámicas hay premios de hecho para la gente que va a estar en casa sintonizándonos y este es un programa que va no solamente se va a ver aquí en El Salvador sino va a ser también transmitido en el extranjero nos van a poder sintonizar desde Estados Unidos o desde cualquier lugar desde la página web del canal entonces vamos a estar ahí siempre dándole mucha alegría a la gente Bueno y cuéntanos el gran inicio de la noche a esta uva es el día de mañana Sí, el día de mañana a las 8 de la noche vamos a estar nosotros dando ya inicio a este gran programa una mega producción increíble como todo lo que se produce aquí bendito Dios que en este canal se le está apostando a lo netamente salvadoreño y pues es una oportunidad que todas las personas tienen o tenemos pues en este momento de poder conocer a nuevos talentos y también darle el reconocimiento que muy pocas veces se le ha dado a los artistas que ya tienen mucha trayectoria que ya como decimos a buen salvadoreño que ya la valieron bastantes años pues ya llegó su momento para ser reconocidos también Excelente bueno ya mencionaste un poquito Levi que vamos a estar viendo sketches vamos a tener el amor porque está hecho con mucho corazón pero que más vamos a ver van a haber concursos de música vamos a buscar talento que vamos a ver si van a haber concursos de música creo que también van a haber presentadores de pronto un par de doctores cantando también por ahí en vivo si porque tenemos el karaoke VIP que es como si la sabe cántela pero todo totalmente en vivo todo totalmente en vivo hay dinámicas sobre improvisación con palabras como es lo que estaba haciendo anteriormente antes de entrar a cada bloque esa improvisada que los artistas se les da muy bien bueno a ver cánteme algo de su preferencia de lo que más le guste de lo que más me guste de lo que más me guste bueno de lo que más me guste esta canción es de un compositor uruguayo que por cierto también es doctor es doctor, sí no queríamos dormir nos queríamos comer el mundo no queríamos dejar de estar a solas ni un segundo ida y vuelta de la cama a la alfombra voladora nos bastaba con dejar pasar dejar pasar las horas durante horas horas colgados como dos computadoras horas horas me está echar carbón en la locomotora gracias qué bonito bueno a ver recapitulemos y háganle la invitación a la población por favor sí claro esto es la atenta invitación a todo el pueblo salvadoreño y a la gente que nos sintoniza también desde fuera del país desde el exterior a que no se pierdan el gran inicio de la noche esta uva mañana a las ocho de la noche y luego a transmitirse cada viernes pues no se lo pierda porque va a estar buenísimo excelente bueno y nosotros les deseamos toda la suerte bienvenidos a la staff del Megavision ahora está parte de la gran familia así que les deseamos todo el éxito posible muchísimas gracias bueno nosotros vamos a una pausa comercial y volvemos con el último de Salud TV del día de hoy buenas tardes amigos de Salud TV les saluda Rodrigo Valdivieso tu nutricionista esta vez hablaremos acerca de la importancia de la uva en la dieta la uva es un tipo de fruta que te aportará muchos beneficios como vitaminas minerales fibra y además combate el cáncer y previene la inflamación es por eso que te invito a incluir la uva dentro de tu dieta a propósito de la uva no te olvides de sintonizar este próximo viernes 4 de mayo a las 8 de la noche nuestro nuevo programa La Noche Está Uva un programa lleno de diversión y de talento nacional recuerda viernes 4 de mayo 8 de la noche La Noche Está Uva por Canal 21 tome el control La Noche Está Uva va a comenzar Estás viendo Salud TV Bueno muchísimas gracias por seguir con nosotros estamos hablando de la patología hemorroidal hemos aprendido en la última hora mucho acerca de ella y yo quisiera que habláramos ahora del manejo ya Francisco nos habló del manejo médico incluso quirúrgico cuando sea necesario pero lo más importante creo yo a la base es la alimentación Rodrigo vamos a ver cómo vamos a tratarnos correcto es importante saber que ya vimos como decía el doctor que uno de los factores era la obesidad primero tratarla y segundo al llegar a la consulta hacer la evaluación nutricional platicarlo con su nutricionista y establecer un plan dietético en donde se incremente la fibra dietética paulatinamente como lo mencionamos además de la hidratación 8 vasos de agua al día un poquito más y la actividad física doctora excelente y los alimentos que no nos pueden faltar ya mencionamos todos los ricos en fibra vegetales frutas vegetales fruta y pasémonos al lado integral aparte de sentirse más satisfecho no va a sentir que está haciendo dieta no va a tener esos picos que tenemos que evitar de azúcar alta en sangre y tampoco va a tener esos bajones que hay que tenerle bastante temor y aumentar el todo pasarnos a lo integral la actividad física la hidratación y evitar la grasa en exceso evitar la grasa en exceso si tenemos ya la patología muy bien excelente vamos a ver doctor Sandoval yo quiero que usted le hace su mensaje final a la población si yo considero que los pacientes que están siendo tratados por algún problema hemorroidal que no se le ha definido bien el diagnóstico y ven que pasa una semana incluso este proceso cuando es menos de dos semanas se considera un proceso agudo si es más de dos semanas es un proceso crónico entonces usted visite mejor a un especialista ya sea un gastroenterólogo un coloproctólogo que le precise su diagnóstico le haga un buen chequeo y pues pueda detectar otra patología si es que es el caso verdad o darle un mejor manejo un manejo adecuado para para esas ese problema hemorroidal entonces y quisiera argumentar algo más de la parte dietética creo que no se puede quedar hay cuidado con las comidas picantes irritantes yo creo como gastroenterólogo no puedo dejar de decir eso porque estas pues tienden también no solo a alterar la hemorroidal sino pueden favorecer la presencia de fisuras anales muy bien entonces también los alimentos picantes es de tenerles un poquito de correcto respeto de respeto no miedo pero de respeto excelente francisco complicaciones y tu mensaje por favor bueno la principal complicación sería el dolor agudo en caso de una trombosis crónicamente puede generar un poco de anemia no es lo usual pero puede darse tres cosas no es normal sangrar segundo bajo ningún punto de vista bajo ningún punto de vista segundo no todo lo que sangra son hemorroides pueden haber otras enfermedades que generen sangrado incluyendo tumores malignos tercero no hay otra forma como poder decirle que es lo que tiene sino examinando y no tenga pena en consultar porque para eso sabemos los profesionales que nos dedicamos a esto es una parte más de nuestro cuerpo entonces debe de consultar porque a veces se pueden pedir cosas a tiempo y deje de estar usando la crema de la vecina o la que le sobró a su hermana y especialmente deje de estarla aplicando por fuera porque ya dijimos que puede agrietar la piel Rodrigo mensaje final muchísimas gracias incluya la fibra en la dieta parte de la alimentación y para el manejo de las hemorroides y que paso se les está quedando la actividad física la actividad física también por lo menos 30 minutos de actividad física al día dice la organización mundial de la salud el plus que usted haga va a ser la diferencia en el tratamiento y que paso vamos a comer uvas también vamos a comer uvas también ahora excelente bueno muchísimas gracias a los tres gracias doctor Sandoval gracias a los invitados que tuvimos y ustedes no se pierdan todos esos nuevos proyectos que Megavision trae únicamente con mucho cariño para todos ustedes nosotros nos vamos el día de mañana estaremos hablando manchas en el rostro mañana es viernes por hoy les deseo una linda tarde de jueves que Dios los bendiga para la prevención de las hemorroides es fundamental evitar el estreñimiento por medio del ejercicio físico regular la alimentación equilibrada y la abundante ingesta de líquidos hoy te compartimos algunos consejos debes consultar al médico en cuanto se sientan las primeras molestias para buscar un diagnóstico exacto que determine el tratamiento adecuado solo en estadios avanzados y con síntomas graves es necesaria la cirugía evitar los sobreesfuerzos adoptar hábitos saludables en el cuarto de baño como evitar reprimir el deseo de defecar o de permanecer demasiado tiempo en el retrete te será de mucha ayuda aumentar el consumo de fibra ya que es una gran aliada para evitar el estreñimiento y el endurecimiento de las heces se logra añadiendo a la dieta diaria productos integrales frutas frescas y verduras recuerda que ante los primeros síntomas de este problema debes acudir inmediatamente a un centro de asistencia médica de las heces